¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Hoy toca tertulia de domingo. Tertulia. Después de que la gente haya ido a misa, haya comido con su familia y tal, ya puede ponerse el vídeo del show del básquet porque hoy toca tertulia de que quizás estemos ante una Euroliga más competitiva de lo que podríamos esperar a principios de hace dos semanas prácticamente. Bueno, es que me has pillado mirando la clasificación y estoy flipando. Es que la clasificación, ojito, porque hay equipos en playoff que nadie se imaginaba que pisasen esta zona de la tabla en toda la temporada. Pero en toda la temporada, te digo, desde la jornada 1. Literal, literal. Y tenemos, no 1, varios equipos que a mí me sorprende. Y luego tenemos en las últimas posiciones también varios equipos que tampoco nos imaginábamos que fuesen a estar en esas posiciones de la clasificación en ningún momento del curso, ni siquiera en la jornada 1 tampoco. Así que esto está demostrando que es que la Euroliga está en un momento dulce en cuanto a competición. Sí señor. Venga chicos, vamos a darle caña. Y como siempre, os podéis suscribir al canal que ya, no sé si seremos ya 4.500, estaría bien. Pues igual, ojalá que sí. Y si no, pues dale, dale, ya llegaremos y no pasa nada. Os damos las gracias si es que sí y si no, os instamos a suscribiros, a suscribiros un poquito, que nos ayudéis un montón. Y vamos a hablar un poquito de la Euroliga, tertulia de domingo, debate de domingo, Carlos. Ahí está. Pablo, ¿quieres que dejemos la clasificación? Vamos a dejarla así. Por aquí, para que la gente vea un poquito. Porque además, dos equipos españoles arriba, tío. Ahí está. En Barça y Real Madrid, arriba, primero y segundo. Luego, Salguer y Skaunas con Valencia Basket. 2-0 los dos, ahí están. Luego, Maccabi, que todavía falta porque juega ese partido. La Virtus, que se cuela por aquí. Estrella Roja, Partizán. Y luego ya nos vamos a Panacinaikos, Bayern, Basconia, Fenerbahce, Olimpiakos. Y luego, ojo por aquí abajo, Milán, Berlín, Monaco, EFES y Asbel, Villarban. Sí, bueno, Milán que le falta un partido también. Milán le falta ese partido contra Maccabi, que me parece que es el 31 de octubre. También será muy buen partido y se jugará en Milán. Y aquí vemos, porque claro, hemos dicho que hay equipos muy fuertes, que hay hasta 10 candidatos a llevarse el título esta temporada. Pero de repente, se te sale por aquí Salguer y Skaunas con un nivel muy bueno. Se te sale Virtus por el otro lado. De repente ves que EFES y Monaco les va a costar mucho más de lo que podía parecer hace dos semanas. Y que esta Euroliga, vete tú a saber cómo termina, macho. Sí, sobre todo, la sensación, por empezar un poco por lo negativo, EFES y Monaco es lo que más llama la atención, ver tan abajo. Yo creo que el EFES al final puede acabar cogiendo ritmo. Creo que tiene un buen entrenador, creo que tiene una plantilla potente, con mucha calidad sobre todo en la línea exterior. Y pienso que puede acabar cogiendo ritmo. El que sí que me da más miedo, tío, es Monaco. Porque Monaco es el típico equipo que a mí me está dando la sensación de que como no empiece a ganar partidos cuanto antes y a coger sensaciones positivas, es un equipo compuesto por personalidades, ¿no? La personalidad de sus jugadores, de muchos de sus jugadores, se me viene a la cabeza Mike James, pero creo que no es el único, es, no sé si débil, pero caótica. Es decir, como Monaco empiece a sumar todavía más derrotas, más derrotas, más derrotas, se vaya alejando cada vez más del que era su objetivo inicial. Podemos estar ante, no sé si Milan 2.0, porque Milan no empezó mal. Se torció la temporada de Milan al mes y medio, dos meses. Pero sí que podemos estar ante una de las excepciones del curso y necesitan carburar cuanto antes. Sobre todo también que está, Jordan Lloyd está lesionado y es muy importante Jordan Lloyd para Monaco. Pero que hemos, nos hemos dejado yo creo guiar mucho por el fichaje de Kemba Walker y todavía no ha debutado y no sabemos a qué nivel lo va a hacer. Me parece que esta semana puede debutar o algo ha sentido, ¿no? Pero ¿qué esperamos? ¿30 de Kemba Walker en su debut? Es que igual no puede jugar más de 12 minutos. Eso te iba a decir, vamos a ver más de 10 minutos de Kemba Walker en su debut. No lo sé. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es el fichaje estrella, claro. Sí, 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 está claro. Y claro, hay mucha gente de, bueno, me he leído a aficionados y tal, que dicen que, claro, Monaco viene con bajas, lesiones y tal, pero es que el equipo que palma ayer, ayer, no, hace dos días, con la Virtus, es el equipo que llega a Final Four. Salvo Jordan Lloyd, que está lesionado, pero los demás, el núcleo entero está presente. O sea, al final es un equipo ya consolidado, el entrenador no cambia, el núcleo no cambia, y luego añades jugadores que pueden potenciar todavía lo que ya habías conseguido la pasada temporada. Así que no es para empezar mal la campaña, ni mucho menos. Sí, para mí lo más alarmante es la impresión, la sensación de que es un equipo demasiado individualista, demasiado uno contra uno, demasiada guerra por la cuenta de cada uno de sus jugadores, sobre todo en la línea exterior, con poca quizás calidad por dentro, porque Montiel y Unas, Don Tahol, John Brown, quizás Montiel y Unas es el que más calidad creo que tiene de todos estos, pero son jugadores muy físicos, muy de bloqueo y continuación, pero que quizás tienen pocos recursos de espaldas al lado. Yo creo que le están faltando puntos en esa parte, digamos en ese aspecto del juego. Y luego Mike James sí que está bien, pero Cobo el otro día está bien, yo ya está, bueno, el otro día está mal. Es que al final están pecando de irregularidades y de mucho egoísmo y poco juego colectivo, que es todo lo contrario a lo que mostró la Virtus en el principado del otro día, que fue un juego muy coral, de mucho pase, de mucho juego sin balón, y se demostró que es que a día de hoy un equipo como la Virtus, que parecía que podía estar muy abajo y que podía ser uno de los principales equipos de la tabla baja, de la parte baja de la tabla, le pegó un repaso, le pegó un repaso táctico, técnico, de todo, en el rebote, de fe, de intensidad, de energía, de actitud, de todo. También dice mucho Pablo de esta Eurolega que, ahora me estoy fijando, únicamente cuatro equipos llevan o dos victorias o dos derrotas, me refiero, que ha habido como mucha disparidad de resultados, y por ir a lo positivo, Zalgiris, Kauna, se planta en la tercera posición, recordemos también equipo que el año pasado se metió en playoff, sacando encima a Vascon en la última jornada, y que de ellos se podía esperar bastante, pero que con todo el nivel de competición no podías esperar un rendimiento óptimo, con todo lo que tienen alrededor, pero de momento están jugando muy bien, sacan partidos dificilísimos, recordemos que sacan el de la Virtus el otro día, que les costó muchísimo, pero que lo hacen muy bien, y remontan a Estrellas Rojas, que es que al final, equipos duros, eh. Sí, sobre todo equipo duro también, Zalgiris, porque lo ganan el último cuarto en Bolonia, y lo ganan el último cuarto en casa contra Estrellas Rojas, es decir, equipo el que hay que matar varias veces para poder llevarte una victoria de su casa, o incluso para ganarle también en tu propio feudo, eh. Sobre todo, la impresión de que cuando ganan a la Virtus fuera de casa, da la sensación de que, bueno, es una victoria que al final Zalgiris, de rivales directos, de la parte baja, ¿no?, de equipos que pueden, si tienen un buen año incluso meterse, o optar a meterse en play-in, pero nada, nada del otro mundo, y ahora llega la Virtus una semana después, gana de 25 en Mónago, y dices, ostras, es que igual Zalgiris tenía más méritos a victoria en Bolonia de lo que pensábamos hace siete días, y es verdad, es así. Zalgiris se ha demostrado que va a ser difícil ganar a la Virtus, y luego Estrellas Rojas es un equipo que va a competir muy bien, y que tiene un plantillón, y que lo tiene allí, eh, en el filo, ahí durante mucho la parte del partido, no es capaz de rematar, y al final se le acaba escapando, lo encuentran los de Dusko Ivanovic. Entonces, a mí Zalgiris es un equipo que creo que va a competir siempre, siempre va a competir, y lo demostró el curso pasado. Sí, y luego Pablo, Valencia, que claro, se planta cuarto, dos victorias de mucho mérito, ya lo comentamos ayer en el vídeo, pero claro, ahora te plantas a una visión a medio plazo, es decir, que toda la temporada, ¿cuánta consistencia puede tener esto? Es un equipo que de verdad puede pelear play-in, en principio nosotros lo sacamos del play-in, puede pelearlo, y claro, las impresiones desde ahora, desde hace dos semanas, cambia muchísimo, cambia muchísimo la película, porque se podía esperar un equipo de Valencia más irregular, con poca consistencia, pero estamos viendo todo lo contrario. Vamos a ver cómo aguantan durante 34 jornadas, pero en principio ya van a ser un equipo a tener muy en cuenta, la verdad. Sí, lo decíamos ayer, que no da la sensación de ser un pico de forma irrealista, sino que no están brillando tampoco en su mejor versión, y han ganado dos partidos súper importantes, en ACB también lo están haciendo muy bien, y da la impresión de que es un equipo que puede mantener esta versión en el tiempo, es lo que comentábamos ayer, y luego también jugadores que van de menos a más, Rivers, Cassius Robertson, Damien Inglis, el propio Brandon Davies, yo creo que son jugadores que conforme vayan conociéndose todavía más, y desde la victoria se construye siempre mucho mejor, lo decimos siempre, ahora mismo Valencia está en un momento de muchísima confianza en torno a la figura de Mumbrou, de ir cada vez dando pasitos hacia adelante, y yo creo que es un equipo, ya no por play-in, yo creo que si es un equipo que se hace tan fuerte en casa, y que consigue rascar varias victorias a domicilio, es un equipo que puede estar en la pelea por el top 6, top 7, y por evitar, o por lo menos tener una situación más favorable en el play-in, desde la posición séptima o octava, sin ninguna duda, sin ninguna duda, jugadores Brandon Davies, Chris Jones, Stefan Jovic, si le respetan las lesiones, y se me oye ley, son jugadores para mí de equipo top 8. Sí, 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 básicamente, básicamente, y ya está, y se dice, y punto. Luego, Virtus, Estrella Roja, Partizan, Panaceneikos, Bayern, incluso Vasconia, que también está jugando bien, son todo equipos que en principio podían sufrir, ¿no?, por estar en play-in, pero están peleando bien, es decir, que si te plantas con los 18 equipos, únicamente podemos sacar de la pelea, en principio, a Lasbel y a Berlín. Luego, 16 equipos estarían en la pelea por cosas, este año por play-in, play-off y tal, o sea, que es que, en comparación a cómo estábamos hace dos años, que acuérdate que el top 8 estaba como muy definido, muchas veces había bastante diferencia ante el octavo, noveno, incluso desde el noveno y décimo, este año pinta que va a ser más como el año pasado, pero que puede pintar incluso más bestia, o sea, es bastante... Bueno, es que el año que se expulsa a los rusos, porque está ya la guerra, hay equipos como Vasconia y Bayer, estaban totalmente defenestrados de la pelea por el top 8, y se meten y tienen opciones hasta prácticamente las últimas 2-3 jornadas, claro, estaban los rusos, que daban mucho nivel a la competición, pero luego había mucho más desequilibrio, y mucha más distancia con respecto a los demás, esto no ocurre ahora, es que... Acuérdate, aquel Asbel, el de Chris Jones y Elio Cobo, ese equipo era flojito y estuvo mucho tiempo en el top 8, octavo, noveno y tal, pero ojo, que ahora meterte en el top 8 es, vamos... Recuerdo que hizo una muy buena primera vuelta, ese Asbel, luego se acabó desinflando, pero hizo una muy buena primera vuelta, es que fíjate, tú quitamos a Asbel y a Berlín, entonces que la gente en comentarios diga a quién de estos equipos que vaya a nombrar del tirón así de carrerilla, quitaría de la pelea o diría, estos no se van a meter ni de coña en el top 10, en el play-in, Efes, Mónaco, Milán, Olimpiakos, Fenerbahce, Baskonia, Bayern, Van Ateneikos, Partizan, Estrella Roja, Virtus, Maccabi, Valencia, Zalgiris, Madrid y Barcelona, quizás antes de la temporada, en la previa dijimos, Virtus, Zalgiris, son dos equipos que no nos transmiten tal, y yo creo que son dos de los que mejores sensaciones han transmitido en este inicio de temporada, Berlín el año pasado empezó 3-0, pero... Pero era irreal, ¿no? Daba sensación de irreal, en cambio estos yo creo que son equipos que van a competir durante todo el año, sí, 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 o sea, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero pinta que cualquier partido es una guerra, cualquier partido puede contar mucho para veraje, o sea, es que vente a saber contra qué equipo vas a pelear en ese top 10 o lo que sea, y lo dicho, estamos viendo una Euroliga muy interesante, vamos a ver esta semana doble jornada, esto ya yo creo que esta semana va a definir bastante cómo puede ir la movida, ¿no? De alguna manera, porque ahora llevamos dos jornadas. O el 70% de los equipos ganan uno y pierden otro, y nos vemos dentro de una semana igual, igual. Estamos igual, ahí está, esta semana hay jornada clave. ¿Quieres que hablemos un poquito a ver de qué hay esta semana? Sí, mira, por ejemplo, que lo tengo en la mente, el Basconia recibe a Bayern y a Zalgiris, dos equipos que yo creo que van a jugar muy bien este año, están jugando muy bien, con dos equipos que juegan de maneras distintas y al mismo tiempo parecidas, con dos muy buenos entrenadores, pero que el Basconia en casa tiene que intentar sacar, si no los dos, como mínimo, uno de los dos. Y estos equipos también, yo creo que verán esa visita a Basconia como la visita a un rival que puede ser directo en sus aspiraciones, cuando van a ser partidos de batalla acampal. Mucho ojo, porque esta semana tienen duelos muy importantes, por ejemplo, partizan Barça, Fenerbahce, Panacina y Kost, luego el Efe, es que tiene que sacarse os hecha victoria contra Asbel, luego ha comentado Basconia-Bayern, pero luego Madrid-Zalgiris y Milán-Olimpea-Kost, vaya partidos interesantes, también Estrella Roja-Mónaco, Virtu Salva y Valencia-Macabi, vaya partidos. Estrella Roja-Mónaco. La primera jornada, Estrella Roja-Mónaco. Estrella Roja-Mónaco, tiene que visitar Belgrado-Mónaco con 0-2, es que, cuidadito, y Virtu Salva, es que la Virtu se puede poner en récord positivo, sí, sí, no, no, es que cuidadito, es que esta Euroliga está que arde, tío. Sí, y luego también podemos dejar por pantalla la ronda 4, para que de ahí lo veáis, que también hay mogolle de partidos súper interesantes, o sea, es tremendo esto. No olvidemos el tema de Maccabi, que aunque ahora está un poquito la cosa en stand-by y tal, es un equipo que va a dar bastante que hablar y que le ganó a Partizan bien, además, en la primera jornada en casa. Pero que no van a jugar Pero claro, ya no van a jugar en casa, acabo de caer en ello, no van a jugar en casa y eso puede hacerles bastante daño, pero sí que, pero bueno, el nivel de Lorenzo Brown, vamos a ver cómo les afecta todo este tema que está sucediendo, por desgracia, pero claro, estamos hablando de que es un equipo que también hay que tener muy en cuenta que con todo esto parece que se nos ha olvidado como es también un poco normal, al final hemos tenido una jornada tan, tan intensa que te olvidas un poco de que Maccabi-Milán no se ha jugado, que podría haberle dado todavía más leña al fuego de la jornada que hemos tenido. Bueno chicos, dejamos por aquí esta tertulia de domingo, nos vemos mañana con la jornada CB y durante esta semana no sabemos cómo nos vamos a dividir porque al haber doble jornada ya veremos cómo hacemos porque claro, es que si no, cuatro vídeos de actualidad cuatro vídeos de actualidad no habrá. Puede haber, pues igual hay uno el jueves y uno el sábado. Algo así, sí, una movida así. Se puede valorar, se puede valorar. Vamos a ver, habrá directo, habrá directo 100%, no sabemos qué día, qué hora, pero habrá directo 100%. Es que esta semana hemos estado liados y tal, las fiestas y tal, es que es imposible, imposible. Así que nada chicos, dejamos por aquí el vídeo y nos vemos en la siguiente. Un abrazo, chao, chao, chao.